Impresionante como se empieza a transformar la vida. Y empecé a entender que la pobreza sencillamente es un asunto de la mente. Todo lo que le pasa al país donde vivimos es que la gente vive anclada en la pobreza porque piensa como pobre y le enseñan los medios de comunicación a pensar como pobres. Porque ser pobre para muchos es buen negocio. Porque me parece que la pobreza para mucha gente es un buen negocio. Y cuando yo entro a este programa educativo empiezo a escuchar de sueños, de riqueza, de prosperidad, de ayudar a otros, de crecer en equipo. Yo nunca había oído a eso y ese programa educativo entonces me empieza a capturar. Y es impresionante lo que uno crece. Cuánto me gustaría que ustedes vieran la pequeña pero hoy gran biblioteca que tengo. Esa biblioteca fue capaz de transformar la mente que hoy tengo. Allí está en la magia de pensar en grande. En tres tomos diferentes, de diferentes autores, de diferentes casas editoriales. Porque yo quiero leer a ver cuál dice otra cosa. Porque es tan precioso lo que dice allí. Y tengo cómo ganar amigos e influir sobre las personas. Muchísimos libros de la magia de pensar en grande, de cómo ganar amigos, de piensa y hágase rico, de los nuevos profesionales, de escuelas de negocios, de las leyes espirituales, de la riqueza, del oceado elemento. Y los leo, y los leo, y los leo, y los leo. Y hay gente que va a mi casa y encuentra el desorden así en la sala porque tengo un libro aquí y aquí tengo otro y comparo lo que dicen. Y toda esa información empezó a transformar la mente. Toda esa información empezó a decirle a mi mente que había una posibilidad más allá de mis expectativas y que esa posibilidad se llamaba la capacidad de hacer realidad un sueño. Esos 25 años que viví en el mundo tradicional, yo le digo a la gente que en esos 25 años yo viví como viven muchos animales. Miren, yo les he dicho en muchos foros que los cerdos, que es lo único que hace un cerdito. Un cerdito lo que hace es que come y duerme. Come y duerme. Come y duerme. Y entonces yo me ponía a ver y yo decía, pues yo estoy igual, solo que además trabajo. ¿Qué es lo distinto que hizo la educación? Esos 25 años de educación me habían puesto a trabajar toda la vida. Y Maslow, yo había estudiado en psicología la escala del desarrollo humano y decía Maslow, que en las primeras etapas de la vida, el ser humano cuando no es educado para ser sublime, aprende a hacer solamente las cosas básicas que hacen los animales y es preocuparse por trabajar exclusivamente, por comer, por tener un techo y por tener un vestido. ¿Qué es lo que hace la mayoría de la gente? Eso. La mayoría de la gente vive trabajando por comer y poner un techo y viven toda la vida haciendo eso. Eso es lo que hace el cerdito durante toda la vida. El cerdito nunca dice, yo ¿cuándo será que tengo un chiquero así de grande? Él jamás se imagina soñando y diciéndole a su especie que él puede progresar. Él solamente está esperando que le llegue su Navidad. Y a mí me habían enseñado a hacer lo mismo. Me habían enseñado a ir de mi casa al trabajo, del trabajo a la casa. A estar siempre en la misma rutina. Y nunca me había oído yo a un profesor diciéndome, la vida es de sueños, el mundo es de soñadores. Yo nunca tuve eso. Y entonces cuando entro a este negocio se empiezan a despertar los sueños. Y Drosher ya me había dicho en algún libro que la diferencia entre los seres humanos y los animales es que los seres humanos soñamos, los animales no sueñan. Entonces hay mucha gente que a mí me dice, ¿cómo hacen para hacer este negocio? Y me dice, yo no sé, ¿qué es lo que a mí me pasa? Y yo sí sé lo que le pasa. Le falta un sueño. Le falta salir de la escala primaria que señalaba Maslow para humanizarse. Para encontrar un porqué luchar. Para encontrar un porqué hacer lo que haya que hacer para lograr un sueño. Un sueño de estar con la familia. Un sueño de estar con los seres que amas. Un sueño de hacer lo que tú quieres hacer. ¿Dónde está mi hermano? Por aquí debe estar mi hermano. Y yo lo traje para que estuviera en esta convención. Porque uno a esta convención, él tiene cuatro niños y yo amo a esos niños. Yo hice este negocio por ellos. Yo hice este negocio. Yo hice este negocio por la gente que quiero. Yo hice este negocio para que a ellos nunca, nunca les falte nada. Para que ellos nunca vayan a sufrir. Yo hice este negocio por la gente que quiero. Y cuando yo voy a una casa y les cuento el negocio. Yo quiero que ellos sueñen. Porque me parece que si yo les ayudo a soñar, ellos van a encontrar el camino que yo encontré. Yo te reto hoy a que te hagas diamante por la gente que amas. Yo te reto hoy a que te hagas diamante por los hijos que tienes en la casa. Yo te reto a que te hagas diamante por la gente que está esperando allá afuera. Que tú le des una esperanza en la vida.